La pobrecita de Marta Por medio día se duerma al atardecer Delante de la comida y hasta se duerme de pie Y la madre de Marta la pobre siempre está diciendo Esta niña salió a su pared más floja que un vendo Marta, abre ya los ojos que está la sopa puesta en la mesa Marta, como no despiertes te tiro el plato por la cabeza Marta, cae fuego en la casa y están ardiendo los cortinones Marta, dentro de la cama se dan metidos siete ratones La Marta se despereza y así dice favoría Poniéndose los calzones Marta, poniéndose los calzones te vuelvo a quedar dormida Con un muchacho tratante siempre pelaba la pava Y el novio tomó el portante de verla como roncaba Pero al correr de los días sin saber ni cómo fue Estando Marta dormía, se encontró con un bebé Y la madre de Marta furiosa siempre está diciendo Cómo pudo ocurrir esta desgracia si estaba durmiendo Marta, abre ya los ojos, mira que al niño no le está alborro Marta, vaya un angelito que en la cabeza como cazorro Marta, esta criatura va a desentrañar nuestra ruina Marta, si le duele el coco no habrá dinero para afirina La Marta se despereza, despierta de favoría Y así dice con franqueza ¡O más! Y el niño que por cabeza hierbó con la lotería ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches, buenas noches Buenas noches a todos amigos de Original y Copla Fantástico Juan Lucampallo Eso es lo que hay que hacer con este programa Despertarse como despiertos están Con alegría Con alegría Estela Arroyo Buenas noches, buenos días, buenas tardes Enrique de Miguel Buenas noches Buenas noches, has visto que estoy de representante de las artistas Estoy entre guitarristas, flamenco y amador moeda Eso te iba a decir, Marta Quintero Buenas noches Estoy tan floja yo, eh A Marta no, eh Ahora me explicaréis de qué va la cosa Me han dicho que tenéis una cosita que contarme Sorpresita, sorpresita Cosita, sorpresita Cosita, sorpresita Ya después veremos Enseguida voy con el maestro Josemi Que estoy muy preocupado por el maestro Josemi ¿Tú eres de dormir mucho y de espiertar tardes? Sí Sí, ¿no? Soy de trasnochar De dormir mucho Despierto tarde Mira que yo me lo imaginaba Es que el madrugar está sobrevalorado Te lo digo yo Que llevo yo muchos años madrugando y sé lo que es Eso no se lleva ya No me gusta madrugar Quien te diga que madrugar es bueno No, mentira Mentira Juanlu Campayo Gracias No, mentira